¡Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia de la mamaterapia y la energía en las mascotas! Mi nombre es Andrea Corpancho Ortiz y soy terapeuta, asesora en decoración holística, meditaciones, baños energéticos, flores de bat y terapeuta energética de mascotas. Hoy les voy a comentar un poco de lo maravilloso que es la mamaterapia y flores de bat en nuestras mascotas y todos los beneficios a nivel espiritual, emocional, físico y energético. ¿Qué es la mamaterapia? La mamaterapia se viene utilizando desde tiempos milenarios y consiste en el uso de aceites esenciales naturales, conjuntamente con masajes en personas y ahora se utiliza también en nuestras mascotas. Lo más importante de la mamaterapia es que al inhalar el aroma de estos aceites esenciales, este recorre nuestro sistema físico y sus propiedades nos ayudan a relajarnos y también son antisépticos. Y a nivel espiritual, emocional y energético ayuda a equilibrar y a mantener a nuestras mascotas más tranquilas, limpias energéticamente y con una vida más feliz. Ahora, ¿qué son las flores de bat? En resumen, es un sistema terapéutico natural con el uso de luz, alegría y amor a la familia. La diferencia entre el perro y gato es que el can se alimenta de las energías positivas y busca lugares en la casa colmadas de ellos. Pero el gato limpia las negativas pues transmutan las mismas y las envían a través de un portal energético que es invisible a los humanos. Así que en el hogar donde hay un gato está libre de energías negativas. La misión de estos animales va a ser cuidar al humano que los adoptó. En los perros sus niveles auditivos son tan altos que son otro de los factores a tener en cuenta, ya que perciben las vibraciones antes que los humanos y por eso los defiende. Es tan grande el amor incondicional de los perros hacia nosotros que absorben nuestras energías de tristeza, dolor, energías bajas, enfermedades y energías negativas para protegernos. En pocas palabras ellos sacrifican su vida por amor a nosotros para que estemos bien y logremos darnos cuenta de que algo nos está pasando. Ahora vamos a hablar de la aromaterapia en nuestras mascotas. Una alternativa para su bienestar. La terapia con aromas es una solución eficaz, sencilla y segura para animales que padecen condiciones específicas. Descubre en qué consiste y para qué sirve. Este método de sanación alternativa o complementaria es considerada como una rama de la fitoterapia o terapia con plantas medicinales. La base de la aromaterapia es la extracción de aceites esenciales que son productos vegetales altamente concentrados a partir de una planta aromática. Y lo mejor de la aromaterapia es que los limpia energéticamente. Este proceso permite concentrar también sus propiedades medicinales por lo que solo hace falta una pequeña cantidad para obtener efectos terapéuticos que pueden ser mentales o físicos. Y se obtienen sobre el organismo de nuestras mascotas a través de dos mecanismos de acción. La vía transdérmica que es donde el aceite esencial penetra a través de la piel por medio de masajes y llega al torrente sanguíneo a través del cual se distribuye a todos los tejidos y actúa sobre aquellos con los que tiene afinidad. Por ejemplo el aceite de manzanilla actuaría sobre el tejido digestivo con un efecto antiespasmódico. Y la otra vía es la olfativa. Aunque el aceite esencial se aplique sobre la piel, el fuerte olor que lo caracteriza lleva sus componentes al sistema nervioso central donde los principios activos pueden activar y actuar a nivel neurológico para favorecer un estado de serenidad mental. La aromaterapia es un método que ayuda a las mascotas que sufren depresión, ansiedad, hiperactividad, estrés, agresividad, apego emocional y otros comportamientos que les impiden relacionarse de forma normal o estar mucho tiempo sin supervisión. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!